¡Hola, hola a todos! Soy Vanessa Rojas, su profesora de respiración y canta. Sean muy bienvenidos a la cápsula número 9, donde vamos a trabajar el manejo de la inspiración. Para esta cápsula vas a necesitar un vasito con un poquitito de agua no lleno y una bombillita cualquiera sea. Recuerda, todas las respiraciones que hagamos tienen que ser abajo, no subas hombros, no infles el pecho, infla la guatita, la espalda, imagínalo, ayúdate con tu mente. Ok, vamos a hacer diferentes ejercicios, se va a tratar de respirar y botar el aire pero a través de la bombillita. Vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, primero botando el aire de una sola vez y después de manera segmentada. Cada ejercicio lo vamos a repetir dos veces, ¿ok? Si estás listo, aquí vamos. Toma tu vasito con tu bombilla, párate con las piernas ligeramente separadas y vamos a inspirar en tres, retener en dos y botar el aire de una sola vez en ocho. Ahora sí, vamos. Retiene dos y botando. Siente como las burbujitas ofrecen resistencia a la salida de tu aire. Retiene. Y de nuevo, botando el aire. Cinco, seis, siete, ocho. Eso, muy bien. A continuación, hacemos nuestro ejercicio de manera segmentada. Inspiramos en tres, retenemos en dos y botamos en ocho, pero de a poquito, ¿ya? No de una sola vez. Usando la musculatura del abdomen. Muy bien. Inspiramos. Retenemos. Y botando. Muy bien. Usa tu musculatura. Retiene. Y botando. Dos. Eso, de a poco. Usa la musculatura para sacar el aire. Muy bien. Ahora. Inspiramos nuevamente en tres. Retenemos en dos. Vamos a botar también en ocho, pero al doble de rápido. ¿Ok? Mucho ojo con tu musculatura abdominal. Vamos entonces. Retiene dos y al doble. Botando el aire. Muy bien. Usa la guatita. Retiene. Y nuevamente. Eso. Siente como tu musculatura trabaja. Eso era todo. ¿Te salpicó agua igual que a mí? Espero que te haya gustado el ejercicio. Harto entrenamiento muscular para sacar el aire. ¿Ok? Muchas gracias. Anda a la siguiente cápsula y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Música 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 ¡Gracias!